Alberto, cuéntame, ¿cómo empezó? No sé, yo sé que quise probar y no estaba seguro, realmente no estaba seguro, pero me arriesgué, di el paso y caí. ¿Pero tú tienes ya 62 años para andar en esas cosas? Es inevitable, te puedo decir que es una experiencia completamente nueva y me ha llevado. Es más, venía a proponerte que de verdad lo pruebes tú también. No, 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 no. Por favor, no me voy a panear. Por favor, pruébalo, pruébalo, no te vas a arrepentir. Y si tenemos que ser los dos aquí atendiéndonos, pues los dos nos atendemos. Mira, siempre está conmigo. No, esto se ha acabado ya, Alberto, ya. Bueno, Stefan Sons, no te vas a arrepentir.